Amigos, voy a compartir este mano a mano con un director argentino que acaba de llegar a nuestro país. En tiempos de pariciones, viene a presentarnos a su hijo Camilo, quien no se atrevió a traer porque apenas tiene cinco días, y a su última película. Con su última película sí nos vamos a hacer un festín. Felicitaciones por ambas paternidades. Muchas gracias, muchas gracias. Que le salió guapa esta hija, la hija del filme. Y bueno, ella era, sí, sí, sí. Sí, yo me dediqué a ponerla un poquitito, a mostrar diferentes fotos de ella, pero sí, sí, ella era allá. Su bizarreta viene a presentarnos a una película que se estrenará el jueves próximo, que tiene que ver con una mirada y una investigación sobre la vida de una uruguaya enigmática, que si bien construyó una vida poderosa, cerca de personas muy poderosas, y a veces por detrás y generándoles estructuras para fomentar ese poder, que también, sin embargo, encontró lugares de vacío y de silencio en su propia historia. Esos vacíos, con alguna pretendida historia para darle soporte, trabajó y llenó nuestro invitado. ¿Su bizarreta me dijo? Su bizarreta. ¿Usted es el mismo de la película sobre los Andes? El mismo. ¿Y allí estuvo dirigiendo la fotografía? Haciendo la fotografía junto con César Charlone, sí. ¿Y ahora me está en esto? Sí. ¿Cómo le llega Blanca Luz a su vida? Bueno, te comentaba antes, mi abuela era uruguaya, yo creo que hay algo ahí que siempre me trae para las historias de este lado del río. La historia de Blanca Luz, en realidad, como me parece que les pasa un poco a todos, en ambas orillas y en Latinoamérica, la historia de Blanca Luz para mí era totalmente desconocida. Una actriz, Valeria De Luque, quería hacer algo con esa historia, me trajo la historia y yo cuando la vi, bueno, quedé como quedamos todos, creo, con esa historia, quedé prendado así y me pareció totalmente irreal casi un personaje que haya vivido lo que vivió Blanca Luz. Me gusta que hables de la historia y que fue lo que te maravilló y no su belleza, porque su belleza es de una cachetada sobre cualquiera. Sí, sí, sobre todo para la época que le tocó vivir, es como que podría, es Frida Kahlo en México, es Greta Garbo en los cuales, o sea, sufrió aparte una metamorfosis, digamos, es como, yo digo, es como Selig, como el Selig de Woody Allen que va mutando en cada etapa de su vida y en cada etapa es una mujer bella con el estilo de la época, es increíble. Si uno pone todas las fotos una al lado de la otra, parecen mujeres distintas y es la misma. El día de la presentación, y la van premie, que agradezco haber sido invitada, algunas personas decían, yo no la conocía. Los que tenemos la vieja profesión de docentes en literatura, la conocíamos a través de algunos de sus poemas y sobre todo por su primera relación poderosa, que además tuvo un hondo contenido dramático. En la película se cuenta, su primer hijo nace y a los tres días muere su padre sin haber podido tocarlo, sin haber podido besarlo, y estoy hablando con un padre que tiene cinco días de abrazar a su hijo, yo también juego en esto, porque tenía una tuberculosis que lo estaba matando. Sí, el poeta Juan Parra del Río, peruano, limeño, pero que vivía acá y era formada parte de la bohemia montevideana, se enamoran con Blanca Luz, Blanca Luz muy jovencita, que había venido de pan de azúcar para Montevideo, después de ciertas tragedias, ya que vivió en su pueblo natal, la madre muere casi enseguida de que ella nace, el padre abandona la familia, o sea, ya venía con la tragedia, el destino trágico marcándola, cuando se enamoran y se casan con Parra del Riego, a los pocos días muere. Yo me imagino, hay una foto que es tremenda. Bellísima. Tremenda. De una belleza. Y la verdad que la película tiene algunas fotos que uno dice, qué bueno que el director padece la fotografía, porque esa foto en la cama con un Parra del Riego agónico, con los ángulos de los huesos marcados en la cara, y esa niña a su lado, que en realidad es su mujer, que le está dando un hijo que él no podrá tocar, aunque se está muriendo. Sí, sí, sí. Es bellísima. Vamos a ir a la presentación. Después, recordemos, los profesores de literatura conocíamos a Parra del Riego por su peso poético y por su creación del palíndromo, una forma poética que él, que es propia de él, y su musa inspiradora, que era Blanca Luz. Después supimos, ella se muere de Parra del Riego, se sube a un barco y va a buscar a su familia Lima. Esta historia recién comienza. Vamos por la presentación. El 31 de mayo de 1905, en Pan de Azúcar, nació Blanca Luz, la menor de los siete hijos del matrimonio de Clemencia Elizalde y Gregorio Brum. Creció en el campo hasta que a los 17 ingresó como pupila en el Colegio Hermanas Domínicas de Montevideo. Ya había cambiado la N de su apellido por una M para decirse sobrina del por entonces presidente Baltasar Brum, cuando conoció por casualidad al poeta peruano Juan Parra del Riego. El flechazo fue de inmediato. Se casaron pocos meses después y Blanca comenzó a frecuentar las tertulias literarias del café Tupinambá, lo que resultaba escandaloso para la moral de la época. En 1925 nació su hijo Eduardo, seis días antes de que Parra del Riego falleciera de tuberculosis. Blanca se radicó en Perú, donde publicó en varias revistas y un libro de poesía. Se convirtió en una militante radical de izquierda, por lo que fue deportada. Tras un breve matrimonio con el literato César Miró, regresa a Montevideo donde escandaliza con sus columnas en el diario Justicia. En el 29 se enamora del muralista mexicano David Alfaro Siqueiros, con quien se casa y vive en Estados Unidos, México, Uruguay y Argentina. Las infidelidades y la violencia son algo común en el matrimonio, que se disuelve en pocos años. Blanca se casa entonces con el empresario chileno Jorge Veche, con quien tiene una hija. A fines de la década del 30 experimenta un cambio político radical. Abandonaría el comunismo y se volcaría a la extrema derecha. Se hace amiga de Juan Domingo Perón y, nuevamente divorciada, se vuelve a casar con otro empresario, Carlos Bronson. De esta relación nacerá su hijo Niels. En septiembre del 57, ayudó al dirigente peronista Guillermo Patricio Kelly a fugar de la cárcel vestido de mujer. Tras el triunfo de Salvador Allende en Chile, apoya el golpe militar de Augusto Pinochet. Tras la muerte de su hijo Niels en un accidente, se refugia en la isla Robinson Crusoe, en el archipiélago de Juan Fernández. El 7 de agosto de 1985, habiendo publicado casi una decena de libros y revolucionando al mundillo intelectual durante toda su vida, Blanca Luz Brom falleció en Santiago de Chile. La historiadora Graciela Zapriza la describe como una enseña para las mujeres del continente. Algo así como nuestra pequeña Rosa de Luxemburgo. Lo de Perón es un bocado que ningún argentino puede dejar pasar, ¿no? Sobre todo porque es una historia escondida, y porque hay alguien que en la película cuenta que cuando Perón regresa, ya envejecido, obviamente, hay unas citas escondidas. Sí, una cita cinematográfica, como todos los eventos de la vida de Blanca Luz. Una cita que, bueno, uno siempre le queda la duda si existió o no existió y de qué se trató, como muchas también de los eventos de la vida de Blanca Luz, pero evidentemente hubo una relación que eso sí está claro que de 30 años prácticamente de militancia peronista de Blanca Luz, desde que fue jefa de prensa antes del primer gobierno de Perón hasta este momento en que ella viene a la asunción del tercer mandato. Dicen que fue la única invitada extranjera. Y ella escribe un libro que se llama En brazos de su pueblo regresa Perón. Digamos, se puede marcar ahí claramente 30 años de participación en el movimiento peronista. En el medio ayudó a escapar a un militante peronista que estaba preso en Chile, disfrazado de mujer. La fuga, una fuga, aparte que fue emblemática, se llamó la fuga del siglo, y yo me acuerdo de chico haber escuchado esa fuga de Kelly disfrazado de mujer. Y después me vengo a enterar que fue Blanca Luz la que lo sacó. O sea, Blanca Luz es, como digo, es una caja de Pandora. Salen las historias y se acumulan los sucesos y uno queda, en la película supongo que sucede lo mismo, va quedando como pasmado, digamos, ante la variedad, la acumulación. Acá en la presentación, por ejemplo, hablamos de su relación con Mariátegui, que es una relación muy interesante y que cruza, inclusive, dentro de la película, uno de los momentos, una carta en la que ella habla de la sociedad de su tiempo y de lo poco completo y profundo que es el compromiso con América Latina, con lo indígena. Y se lo dice a él y de alguna manera le dice, yo sí estoy dispuesta, pero ninguno de todos esos que andan alrededor lo van a hacer. ¿Cómo esa mujer puede ser eso? ¿Puede ser la compañera de un hombre que atentó contra Trotsky porque Siqueiros intenta matar a Trotsky en uno de los tantos fallidos atentados que sufre Trotsky y luego se vuelve pinochetista? Bueno, ese es un punto, el punto más... Yo creo que esa situación es la que hizo que ella quede un poco olvidada en la historia. Me parece que el hecho de ese apoyo a Pinochet me parece que fue la causa de que no haya sido, digamos, un poquito dejada de lado porque no se le perdonó eso. Obviamente, para mí fue como saber eso fue un golpe muy grande, digamos, porque uno dedica mucho tiempo, dedica muchos años, siete años a hacer esta película y claro, llegado ese momento es difícil, ¿no? Yo, lo que sí me parece que puedo es entender su proceso, digamos. Claro, pero en la película no queda muy claro. Sí está muy documentado toda la etapa mexicana, la etapa limeña, o sea, la etapa Siqueiro, la etapa Mariátegui, la etapa Uruguay, hasta la etapa argentina con Perón. Pero, ¿qué hace en Chile? ¿Se vincula a los centros de poder? Eso está claro, marido próspero, empresario, relacionado con una empresa de aviación. Panagra, sí. ¿Cómo se llamaba? Panagra. Panagra, ahí está. Una empresa de aviones. Y bueno, y un hijo que ella vuelve a amar, al cual su padre le dice a este niño no le va a faltar nada, es un niño que solo tiene que recibir felicidad, muere trágicamente en la puerta de su casa, años después ese hijo. Pero quiero decir, ¿y de ahí a Pinochet qué? ¿Era el poder? Yo creo que ella lo que tenía era un terror pánico al comunismo. Y lo había vivido... Pero ella tiene una foto con una voz. Claro. Pero ella, esa etapa de su vida con Siqueiros, que es, digamos, la etapa comunista, y previamente, obviamente, Mariátegui fue, como vos decías, fue su maestro. Ella fue discípula de Mariátegui. Con él se formó su espíritu, digamos, un poco político. Pero con el pasar de los años, con Siqueiros, que sufrió un poco el comunismo en carne propia, estando en México, estuvo presa con su hijo, estuvo preso Siqueiros, vivió en la pobreza. El Partido Comunista estaba en contra de Siqueiros, entonces la dejó sola. Al mismo tiempo el gobierno, que lo había puesto preso Siqueiros también. Ella sufrió mucho. Y después también se desencantó con el comunismo, luego del pacto de Hitler con Stalin. Entonces, ahí empezó su desencanto. Hay una carta que le escribe a una... a Esther de Cáceres, donde dice, habla de este desencanto. Y yo creo que fue un proceso, digamos. El peronismo es un gran movimiento que abarca de la derecha a la izquierda. Yo creo que es un movimiento también que le permitió el traspaso, de alguna manera, de la izquierda a la derecha. Pero yo creo que lo que ella más... lo que más sufría era justamente... el comunismo era algo ya visceral, me parece, a lo último de su vida, que le tenía miedo. Y iba en contra de sus creencias, de su fe católica. Porque después habla de rezar, de un rezo panteísta, además. Es muy interesante porque esa isla, que es históricamente la isla de Robinson Crusoe, donde se refugia verdaderamente el náufrago y después eso se convierte en literatura, la película comienza con su hija, su única sobreviviente, recorriendo un complejo de cabañas que ella tiene como para su última forma de ingreso. Sí. Porque tampoco muere pobre, ¿no? No, no muere pobre, pero siempre peleándola, digamos. Ella tenía, llegó a un momento de su vida, digamos, después de pasarla bastante mal, empezó a como a casarse mejor, vamos a decir así, como se usaba en la época. Entonces, está con empresarios, pero mismo cuando está en su mejor momento económico, si se quiere, ¿no? Estando casado con Carlos Brunson, que era el gerente de Panagra, ella en un momento también siente que, y hay un texto de ella donde dice, sentía que no era yo, estaba en esas reuniones sociales acompañando a mi marido y no era yo. Y surge la posibilidad de ayudar a escapar a Kelly y se manda en esa... Y le involucra a su hija también, que era joven, y se van las dos y hacen eso y ella después va presa. O sea, Kelly se escapa y ella queda presa cuatro meses en una cárcel. Y su marido descubre que su mujer... No, y su marido dice, después de semejante... Imagínate, mediáticamente eso fue un... Llegó hasta acá la noticia del escape de Kelly. Muchos seguramente la están recordando también. Tal cual. Y ella, digamos, quedó sola otra vez y volvió a empezar. Y ahí es donde se va la isla, a una isla perdida en el medio del Pacífico Sur. Una isla mítica, además, porque a ella le encanta también eso de estar en esos espacios donde ella de alguna manera es una Robinson, ¿no? Y en esa isla empieza de cero otra vez. Y empieza de cero económicamente también. La película empieza a rodarse poco tiempo después del tsunami que todos nosotros conocimos y que se dio en el Pacífico y que prácticamente arrasa con todo lo que ella había dejado. También con sus papeles. Sí, eso fue increíble. Fue la génesis, digamos, un poco de la película. Cuando decidimos hacer una película sobre ella, iba a ser un documental seguramente, pero hablamos con la hija en la isla y ella nos dice, bueno, acá vengan, que yo estaba en las cabañas que le había dejado su madre, donde vivían del turismo un poco. La heredó ella y ella también vivía alojando turistas. Y me dice, bueno, acá tengo todo sobre mi madre. Vení, que tengo los papeles, tengo las cartas, tengo las fotos. Cuando quieras, vení. A los diez días de esa conversación, terremoto en Chile, tsunami en la isla de Juan Fernández. El único poblado de la isla es arrasado por el tsunami y todas esas cabañas se destrozan y se lleva todo el mar. Y yo, durante un tiempo, no la podemos ubicar a la hija. Y de repente aparece y dice, yo me salvé, pero el resto está todo en el fondo del mar. No vengas porque no tengo nada. Y entonces yo, mi primera idea, que era un poco hacer la relación de esa hija con esa madre, en esa isla, una cosa más minimalista, de repente se perdió, se fumó, pero con el tiempo una valija apareció flotando. Encontró unos pescadores y tenía cosas de Blancaluz. Y un poco esto que percibió a Blancaluz durante su vida, esta tragedia que fomentó siempre el mito en torno a ella. Bueno, este tsunami no es más que una metáfora de eso. De pronto también Blancaluz nos tiró una valijita ahí y de ese violincito empezamos a tirar, digamos. Desde lo psicológico, desde lo sociológico también, siempre se habla de que esos fenómenos naturales son muy traumáticos para las personas porque justamente no solo les quitan su casa, sino todos sus recuerdos. Las fotografías, los papeles que importan, o quizás importen solo a esa persona con aquello de cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí. Claro. Su hija, que ya es una mujer veterana, que no tiene nada del rostro de su madre en su rostro hoy, sin perjuicio de que también es una mujer bella con sus propias claves, dice además, caminando por todo ese lugar que arrasó el agua, encontré una pequeña foto, un día me devolvió al mar una pequeña foto de mi madre. Y esa foto está en la película. Hay un televidente que nos escribe y dice ¿qué decir de un hombre tan completo? Habla de usted, su bizarreta. Solo elogios a quien cubre las áreas de director de cámara, de guionista y de fotografía, de montaje, de asistente de dirección y más. En el 2001, la Embajada de Francia le dio una beca para especializarse en realización documental en los ateliers Varane de París, que no es poca cosa. Blanca Luz recorrió caminos del siglo XX, participando en movimientos políticos y artísticos de Uruguay, Chile, Argentina, Perú y México. Símbolo femenino en Latinoamérica. Arriba Pablo, por más y mejor cine, dice Esteban, que es un televidente, que dijo, vamos a ver de qué se trata este mano a mano y de alguna manera lo agradece con este aporte. Bienvenido a casa, porque tenés una abuela uruguaya, pasaste tu infancia en el balneario Bellavista en vacaciones. Así es. Y de alguna manera cuando empezaste a leer los poemas de Blanca Luz, dijiste, pero estos hablan de mi infancia. Claro. Hay algo que también me parece que hay que reivindicar la Blanca Luz en el sentido de que siempre se dice que su poesía, bueno, su poesía, no fue una gran poeta, fue una poeta pero no una gran poeta. Yo creo que ella fue poeta una etapa de su vida. Después escribió crónicas, después hizo otras cosas. pero en esa poesía realmente yo me sentí identificado porque la descripción y esto que hablabas hace un ratito que me parece fundamental en ella, el panteísmo, que Mariategui admiraba en ella. Es esa conexión a través de la naturaleza con lo superior o con, digamos, con el plano metafísico. Y a mí yo me sentí identificado totalmente. O sea, cuando leí los poemas describía esas pequeñas cosas que uno cuando es chico en la naturaleza siente, esas conexiones con lo pequeño, con los detalles, con la naturaleza en definitiva y la verdad que la poesía de ella me llegó mucho. Hay una anécdota muy interesante que está narrada en la película por una de sus protagonistas que es cuando llega ella con dos carpetas y en una vienen sus poemas originales y en otra unos materiales que no recuerdo ahora que son una investigación o un trabajo político. No, son cuentos de ficción, ficciones. En determinado momento se tropiezan y esas dos carpetas caen y sus contenidos se mezclan. Yo te creo que eso pasó porque conseguiste un atestigo. Sí. Si no diría cosa de director. Pero bueno, tengo que creerle al director porque hay un atestigo y bueno, los periodistas necesitamos confirmar siempre se hace ese chiste de que un periodista es un hijo de una madre al que la madre le dice te quiero y el hijo le dice tenés que probarlo. Bueno, de alguna manera al director de cine uno le dice cuando es un documentalista quiero la prueba y hay testigos de eso. Pero lo interesante es que de esa carpeta sale un texto que se llama Testamento que a mí me parece muy interesante yo traté de googlearlo para tenerlo hoy para poder leerlo y no está en Google o sea que si ustedes quieren conocer ese texto literario poético tienen que ir a ver la película yo quería tenerlo acá para leerlo porque me parece que tiene dos o tres legados muy interesantes y porque me gusta mucho ayer hablábamos de la agonía de Aretha Franklin por ejemplo que se está dando en estos días en estos momentos mirá ya falleció entonces digo me gusta esa cosa de decir ojalá todos pudiéramos elegir el portón por el que nos queremos ir de esa vida y ojalá se nos diera que pudiéramos transitarlo a nuestra manera y ella deja en ese testamento unas indicaciones de cómo tiene que ser y me hizo acordar mucho a una Juana de Ibarburú que dice en uno de sus versos yo seré un escándalo en tu barca Caronte y dice que entrará divertida y y a las risas a subir a esa barca y de alguna manera dije es que son de la misma época así que hay mucha gente que no gusta de la poesía de Juana por muchas razones porque acá hubo corrientes literarias que la combatieron porque hubo muchas historias de grupos que dijeron que no era poesía profunda pero para todos aquellos que sí gustan de la poesía de Juana yo creo que tienen que hacer una mirada sobre la poesía de Blanca Luz y ese testamento me parece que tiene que ver con lo mismo pero no lo tengo la culpa es suya lo tiene usted y está en su película aparte hay algo muy impresionante con ese testamento digamos un detallecito cuando se juntan todos esos textos de ficción y de su autobiografía salían nada menos que de la casa de Borges efectivamente habían ido a ver a Borges para completar el cuadro de esa escena es verdad entonces el testamento por supuesto que uno piensa bueno tiene que ir al final de la película pero al mismo tiempo cuando yo me encuentro con una nieta que vive en Londres que es curadora de arte ella me dice yo tengo unos cassettes con la voz de mi abuela grabada y entonces bueno vamos a un container buscamos revolvemos encontramos el cassette y cuando lo vamos a poner ella primero me quería leer un texto antes y me lee el testamento y cuando apretamos play en el cassette sale el testamento que acabamos de leer o sea ella no sabía que no se acordaba no sabía que había aparte fue inmediato leyó apretó play y salió la voz de Blancaluz diciendo el testamento y nos quedamos así ¿no? bueno así se van a quedar ustedes si ven la película es una película larga digo porque hay que saber a lo que uno va hay que ir bien dispuesto y yo creo que no se van a desilusionar es una película para gente que ha vivido yo creo hay que tener vida para ver esa película hay que no haber pasado por la vida sino que hay que haber vivido o visto vivir que casi es lo mismo así que muchas gracias por haber venido muchas gracias nos alegra muchísimo que estés de parto en ambos niveles en el terrenal en el intelectual en el físico y bueno bienvenida Camilo muchas gracias es un hombre poderoso para América Latina también sí, sí, fuerte es un gusto tenerte con nosotros te deseamos lo mejor y nos gustaría que la película se vea y se discuta sí, totalmente que eso creo que es lo que le daría sentido a todo este esfuerzo que no deja de ser un esfuerzo bellamente poético porque a veces los documentales se apoyan solo en el documento y pierden la capacidad de recrear la poesía y acá creo que las dos cosas están muy bien logradas bueno, muchas gracias bienvenido a casa gracias se estrena en una semana se llama la película la peli como se dice ahora dieron estas tarjetitas divinas además en la presentación no viajaré escondida que es uno de los versos es parafraseando una frase del testamento que dice a través de tu sangre yo viajaré escondida me pareció que era un poco mostrar la rebeldía de Blanca Luz a no ser condenada a viajar escondida que es un poco lo que la historia hizo con ella se estrena el próximo jueves no dejen de verla ya conocen las claves y por donde va seguramente ustedes la verán mejor lo que nosotros la presentamos gracias gracias gracias